¿Casarnos? Sí, casarnos. No estás hablando en serio. ¿Crees que podría bromear con algo así? Ese silencio significa que no. Kiros. Nada me haría más ilusión que casarme contigo. Pero nuestro matrimonio no tendría validez legal. No impediría mi vuelta a Madrid. Puede ser, pero yo quiero casarme contigo. Si tú quieres, claro. ¿Pero para qué? Carmen, yo no necesito ningún documento que acredite. Lo que sentimos el uno por el otro. Conozco mucha gente que tiene ese documento y ni se aman, ni se respetan, ni se cuidan. Yo también. A demasiadas. Si quiero que nos casemos es para celebrar nuestro amor. Y decirnos que lo que sentimos el uno por el otro es real. Carmen, harán todo lo que sea por separarnos. Pero yo te quiero. Y quiero seguir demostrándolo. Tengo que hacerlo. Me partiría el corazón jurarte amor verdadero para después separarnos. ¿Quién sabe si para no vernos nunca más? No digas eso. Es la verdad. Quiero... La única verdad es que yo te amo y tú me amas a mí. ¿Por qué no me miras? Porque necesito pensar. Estoy hecha un lío, Kiros. Lo que propones no solucionaría absolutamente nada. Sellar nuestro amor para siempre, para después separarnos. Es que no sé si podría soportarlo. Me niego a renunciar a nuestra boda solo porque ellos vean nuestra relación de amor como algo prohibido. Es que lo es. Pues yo voy a luchar contra eso. No pueden separarnos. No es solo que puedan. Es que lo van a hacer. Te equivocas. Jamás podrán separar tu alma de mi alma. Kiros. Piénsalo al menos. Por favor. Te prometo que lo pensaré. Ahora tengo que irme. Mirad, lo siguiente. No. Es que lo van a hacer. Gracias por ver el video.